Cuando pa' Chile me voy, cruzando la cordillera. Pensar que era caro hace algunos meses. Uno decía, imposible cruzar la frontera. Y ahora todo el mundo se está haciendo a Chile. Ahora todo el mundo se está haciendo... Mirá que al teatro viene mucho chileno, por favor, chilenos amigos, vuelvan. Sigan volviendo, claro. El teatro sigue siendo económico para ustedes y está bueno. A ellos, esa parte, toda la parte gastronómica, el turismo, la parte teatral, como vos decís, le sigue siendo económico a ellos. Así que, evidentemente, también van a venir para este lado. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los mendocinos? Que tienen un viaje corto, en realidad, porque tienen el cruce ahí nomás. Están aprovechando mucho. En realidad, después de nuestro gran salto en el dólar oficial, y con lo que cuesta conseguir el oficial, que terminás pagando o el dólar de tarjeta, o conseguiste un dólar blue, la verdad es que la diferencia de las cosas que encontrás afuera, si tenés que pagar, por ejemplo, un pasaje, o agarrás tu auto y te vas directamente para Chile, ni siquiera el combustible tiene diferencia hoy. Ah, mirá. Cargar combustible. En Chile sale 100 o 200 pesos más que acá en Argentina. Entonces, la verdad es que rinde porque, incluso, cuando llegas, encontrás precios que son muchos más económicos. Un 30% menos que en Argentina, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, electrodoméstico. A mí me pasó en Brasil, que es otro lugar, otro destino, que también se está utilizando mucho, todo lo que tiene que ver con electrónica, con gastronomía, con indumentaria, mucho más barato que acá. ¿Por qué? Porque muchas de las marcas que llegan a Brasil no tienen todos los impuestos que están llegando acá. Por ejemplo, marcas que vas a encontrar en un shopping, les pusieron impuestos en diciembre que hicieron que las prendas se duplicaran en su precio. Entonces, vos vas a Chile o vas a Brasil, donde no les están cobrando a las marcas de estos impuestos, y ahí notas la diferencia. Diferencias que son abismales. Por eso es que el que tiene la posibilidad, en este caso, pasó en el fin de semana largo. Seis días, los mendocinos que tenían justamente ese tiempo para poder cruzar, se subieron al auto, 20.000 personas cruzaron la frontera y se fueron de compra. Ahora, ¿trajeron latas de atún? También trajeron latas de atún, porque estaban mucho más económicas. ¿Y adivina qué? ¿Qué? ¡Oh, chicos! También. Y lo digo con marca, porque en realidad fueron por esa. Ajá. Fueron por ese laboratorio que acá está costando tanto conseguir, que es el de primera línea, el más caro que se está manejando en nuestro país, y lo utilizamos, obviamente, como punto de comparación. Porque si hablamos en precio dólar, acá vale 13 dólares. ¿Y allá? Y allá lo conseguís por 7 o por 9,50, mismo tamaño, misma marca. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Claro, la verdad es que allá no están con la problemática del dengue. Claro. Ay, entonces no está esta demanda tan importante como hay en Argentina, donde la escasez está recontramarcada. Ayer contábamos que los laboratorios no están dando abastos para fabricar. Entonces, los que pudieron se fueron a Chile, se lo cargan. Muchos comerciantes. Claro, porque habrán comprado. ¿Han encontrado también al negocio? Claro, claro. Por supuesto. Miraba recién el video de los autos yendo para allá. Digo, mirá si te pica mientras estás en el camino, porque en el auto se llena de moquitos. Y estás cruzando las montañas y te llena. Igual te digo algo, no creo que eso pase, porque debe ser un clima medio seco, ¿no? Es que no tienen allá el plan. Por eso. En lo que va de la misma cantidad de meses, a partir de diciembre, solo 96 casos positivos en Chile. ¿Del dengue? Normalmente nada. 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 Nosotros estamos en 7.700 ya. Entonces, el punto de comparación es muy diferente. Por eso es que no tienen desabastecimiento de repelente. Por eso es que los precios no están por las nubes. Y para nosotros es una buena oportunidad el que va para traerse en cantidad. Pero no es lo único. No es lo único. Además de repelente y va de atún. Además de repelente. Neumáticos, que siempre es una tentación también cruzar, pero para el lado tal vez de la triple frontera, donde siempre se consiguen un poco más baratos y son las primeras marcas, las mismas que llegan acá. Mira, por ejemplo, conseguís estos precios. Y vas a hablar de neumáticos, hablando siempre de la misma medida y la misma marca. En Argentina, 195.000 pesos cada uno, estamos hablando. En Chile, 133.362 pesos. Este es al cambio de un dólar tarjeta. 240.000 pesos, 250 por las cuatro. Qué mágica. Es un montón de plata. Y ya te llevas una tercera gratis, por decir. Es muchísima plata. Muchísima plata. Pero no es lo único, porque, a ver, no es un producto de primera necesidad ni alguien que vaya a adquirir todos los meses una PlayStation. Pero el que tenía la plata ahorrada, estaba haciendo un plan de viaje para Chile. La verdad es que conviene también comprarla allá. Es mucha la diferencia, mira. A ver. PlayStation 5, la última. Un millón casi 500.000 pesos acá en Argentina. 778.557 pesos. O sea, dos por uno. O sea, dos por uno. 721.442 pesos menos. ¿Hay problema a la hora de ingresarlo por frontera? No. No hay problema. Lo podés ingresar. Incluso también lo podés declarar si haces vuelo. También lo podés hacer. Está buena la declaración de eso. Obviamente no en cantidad. Si ya llevas dos, no es de uso personal. Entonces ahí vas a tener que justificar. Si lo traes en caja, también. Digo, hay que saber, ¿no? Tener en cuenta eso. Si uno viaja por tierra, tenés un límite de 300 dólares en compras. Si viajas por avión, son 500 dólares. Pero si te compras, tenés una PlayStation. Y lo traes desarmado y sin caja, puede ser uso personal. Entonces no es para negociar, para reventa después acá. Entonces ahí podés también hacer esa diferencia. Calzado, que acá está carísimo. Imposible. Justo ayer veíamos los precios de las marcas. Y no lo podíamos creer. No. 108.999 pesos. Muchísima diferencia. Estamos hablando de una zapatilla también de primera marca. Y te digo que hay más caras. Sí, claro que hay más caras. Las de la pipa, que están muy de... Las de los futbolistas. 200.000 para arriba. 200.000 para arriba. Bueno, estas agarramos unas deportivas básicas de las tres rayitas. 109.000 pesos casi acá en Argentina. 42.800 pesos. Hasta nos parece un regalo. Ya, ¿cuándo vamos? Organicemos el tour. 66.199 pesos menos. O sea que la verdad es que es un negocio también. ¿Te conviene, te digo, ahorrar para el pasaje? O juntarte con otra familia y decir, che, nos vamos dos. Dos jefes. Sí, o se van dos de cada familia y van a hacer las compras para todos. Vamos a hablar de celulares también, ¿eh? Los celulares acá, carísimos. Sobre todo cuando hablamos de Smartphones. Sí, vos tendrías acá, en frente, donde sea, pero por favor, solucionalo. Ah, mirá. 1.400 dólares es el precio que llegas a conseguir acá, el último celular de alta gama, el último modelo. 920 dólares en Chile. 480 dólares menos es un montón de diferencias. Un cambio esto, ¿no? Sí. De repente, ¿no? De repente. Va, va, los cambios de la política económica. No, bueno, a partir de diciembre, cuando el dólar nuestro, el oficial, empezó a aumentar tanto, empezaron a aumentar también los impuestos para aquellos que compraban en dólar tarjeta o el dólar, por ejemplo, con débito, bueno, ahí la diferencia empezó a empatarse tanto y después todos los precios que acá se duplicaron por estos impuestos que también en diciembre se han agregado. Entonces, ahí, la verdad es que ir a comprar una remera básica en una casa de surf, por ejemplo, que los chicos usan mucho, estas obras, no estás hablando de menos de 45 mil pesos y afuera por ahí conseguís por 20, 22. Estamos hablando de marcas que aparte son internacionales y que las vas a conseguir acá y allá, no son propias del país. Por ejemplo, una de las marcas que acá se consideraba, lo digo, total no pasa nada, es Sara, que se consideraba como lo económico dentro de lo bueno, ha crecido tanto también su impuesto que duplicaron sus precios. Pero, ¿qué pasa? Sara tiene muchas cosas de fabricación nacional y ahí también duplicó los precios. Entonces, hay ahora también un problema comercial en esa parte porque como que tendrían que investigar un poco más qué parte es la que aumentó y cuál es la viveza también del negocio, donde te duplica, donde se te duplica en realidad algo que se hizo acá en Argentina, que ahí no debería pasar. Y esto que estamos viendo, esto que estamos viendo, es acá, en Zona Norte, Talar de Pacheco, un mayorista, la gente encontró que había off. Están en Pallet porque es un mayorista. Entonces, hay gente que probablemente lo esté comprando para uso personal, pero en realidad son muchos comerciantes porque los mayoristas van los almacenes que están cerca de casa, el supermercado chino, estamos hablando de supermercados más barriales que tienen que ir a abastecerse aquí justamente, a los mayoristas. Esto es en Zona Norte y la gente se lleva directamente los packs porque obviamente, para vos lo vas a usar y si no, le sacás una ventaja. Y si no, le sacás una ventaja. El tema es que después ya no hay más. No, Dios. En un día se acabó. Y obvio. Pero también ellos tienen que graduar un poco. Yo creo lo mismo. Hay que poner un límite en cantidad de compras. Si vos sos... Mayorista, tanto. Y si sos individual, dos o tres. Porque en general el comerciante que compra para reventa en su local tiene que poner un quit para poder tener también un beneficio en esos precios. Entonces podría tener un límite. Bueno, no te lleves 50, llévate 20. Y a la persona que va de manera particular, no sé, llévate tres. Claro, más no. Y después volvé. Pero también nos da la posibilidad de todos encontrar el repelente. Una línea de perfumería y le daban uno por persona. Y me parece normal. Así tenemos todo. Todos tenemos. Agarran eso. Me hace acordar del papel higiénico en el COVID. Bueno, y te digo, en el fin de semana... En una semana se acaban los mosquitos y todo eso. Bueno, lo tenés que guardar como un huevo de Pascua. De Navidad. Que en el fin de semana, por ejemplo, a través de Twitter se iban pasando, iban actualizando, por ejemplo, no sé, tal cadena de supermercado en tal sucursal tiene. Pero venden de a uno por persona. O sea, como que te lo iban... Y la gente se iba como moviendo a ver dónde había porque la cantidad de mosquitos que estaban comiendo vivo y no había en ningún lado. Tremendo. Qué locura vivimos, ¿no? Pero aparte, todo nos pasa como de manera exagerada. Todos lo queremos ser primero en toda la desgracia. Nada es normal en nosotros. Sí, no, no, no. Nosotros argentinos tenemos esa cosa del sur de Italia todo exacerbado, pareciera, ¿viste? Y agarrando el off, ¿viste? ¿Vos te imaginabas alguna vez que ibas a agarrar un repelente con tanto frenesí? ¿Cuántas veces no te lo pusiste porque no soportabas el olor? Y ahora te bañás. Claro. Viste que alguien se ponía y decía, ¿Quién se puso esa porquería? Te decían, yo, porque no quiero que me piquen los mosquitos. Pero si no pican los mosquitos. A ver, no sé, ya la gente desesperada. Hoy me tocó compartirlo. Años atrás agarrá el papel higiénico como si uno cagara tantas veces en la semana. En pandemia. En pandemia entras en los supermercados no tenían ni servilleta ni papel higiénico. Y los cosas como los rolos de cocina. Aceite también. ¿Cuánto vas a usar? ¿Cuánto usar? Algo milanesa, dale, che. Es que ver. Y sale el otro también. Hoy me tocó compartirlo porque fui a un destino en Pilar. No, el repelente. Se lo compartí a uno de los cronistas que estaba ahí porque no tenía. Y la verdad que se nos pegaban en la ropa. Era impresionante. Era un lugar con mucho césped. Se lo presté con un dolor igual. Claro. Cuando decís... No, no sacaste 500. No, no hice negocio. Claro. No, es terrible. Es verdad. Que nada puede ser normal.